La Biblia dice Deleítate en el Señor y en su presencia Y Él concederá los deseos de tu corazón Deleítate en el Señor y en su presencia Y Él concederá los deseos de tu corazón Deleítate en el Señor y en su presencia Y Él concederá los deseos de tu corazón Deleítate en el Señor y en su presencia Y Él concederá los deseos de tu corazón La 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 Gracias por ver el video.